Ephemérides anacrónicas, el 3 de mayo de 2018 se lanzó en Japón para Nintendo Switch, Donkey Kong Country Tropical Freeze, conocido en esas hermosas tierras simplemente como Donkey Kong Tropical Freeze. La adaptación del juego de Wii U para la híbrida de Nintendo pudo conseguirse en Estados Unidos, en Europa y en Austria al día siguiente, es decir, el 4 de mayo de 2018. Esta plataforma desarrollada por Retro Studios y publicada por Nintendo es la quinta entrega de la serie oficial de Donkey Kong Country y la primera en alta definición. Recordemos que las anteriores fueron las 3 entregas de Rare para Super Famicom y Super Nintendo, Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 2 y The Conquest, Donkey Kong Country 3, Dixie Kong Double Trouble y Donkey Kong Country Returns para Wii, aunque esta última también es de Retro Studios. Las diferencias entre las versiones de Wii U y Switch son pocas pero bien logradas. En la Switch se incluyó el modo Funky que añade un nuevo personaje, Funky Kong, que es invencible en casi todos los obstáculos de juego y además se actualizaron los tiempos de carga y los gráficos en general.